Por favor Los que van a participar son los 6 Escuchen mi perdón Y en la vida son los 6 Así es Entonces vamos a empezar el desfile Pongan en la música Vamos a empezar con los discases, por favor Aquí tenemos Ana Chimón Lucia Y el Monty Venga saliendo todos Ayúdanos por favor Voy a ponerse ahí Venga, venga, venga Pongan en el ciclo Ponte para acá, papá A ver, vamos a hacer Todos los que hayan venido en el frasado Por favor, oye Eso es el culi Ok Recibimos a nuestros siguientes Que que sean Vale, bueno, bueno Oye, bolero Sí, horrible Las admiro definitivamente Ahí está la droga Ahí está la droga Ahí está la droga Ahí está la droga Como ves, me da para 500 dólares Para que me metí así Nada, era un reto que te lo pague a ella Ok Su disfraz Un payaso Un payaso Bambi No me digas nada El payaso eso Eso, eso, eso Es imposible que la droga se vaya con esos clubes Hay más Tenemos un tío Un muertito Un zombi Bravo No me digas que la droga se vaya con esos clubes Voy, voy, voy 위해, voy a ver la music Por favor Oye No venga Vaya ahí Barónica Vaya la música Si, gracias por encontrar Pero que sigue, que sigue Siguiente De que esta pues Marcetillo Luis 15 Tu eres Luis 16 porque el 16 era maricón Luis 15 no Luis 16 era que Ahí esta bien Eso, Luis 15 Baila todo, baila todo Eso Yo voy a ir ¿Para no? De que? ¿Quién es usted? No les escucha Spanish Andalandra ¿Cómo se llama? ¿Qué? Yo llamo Andres Andres Muy bien Andres ¡Viva! Que nos quede y siga Vamos, vamos Oiga, esto es muy bonito Mira, luego lo tengo más Siga, siga, siga Se tienen los únicos Los únicos ¿Pero más? ¿Y usted? ¿Quién es? Una reina de solocita Colombia y belleza, también es alma, vida, corazón Hola, soy Alejandra El Salvador Hola, soy Alejandra El Salvador Bueno, soy Alejandra El Salvador Te presento Para que no le den palmas A la señora Juanita Presidente Pizarro Cuentano A mi hijita Marrón de Atarly ¡Nueve octubre! ¡Presente! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡No importa! Bienvenidos a los videos y ya todo bien ¡Gracias! ¡Nueve! ¡Nueve cerdas! ¡Nueve cerdas! ¡Nueve cerdas! ¡Nueve! ¡Nueve cerdas! ¡Nove cerdas! ¡Nueve cerdas! ¡Nueve cerdas! ¡Nueve cerdas! Bueno, porque el que se ataca es la color es mía, mi amor Yo la tengo. Mira, es mía oye y este amigo ¿quién es? es el voz Marley la voz Marley, vaya amigo mi hijo diga, diga ella era voz Marley que vengan los homeros, vengan los dos las Marios venga una chica venga, venga los homeros también ahí hay dos ella es el cuerpo de homeros venga, Marios despide, despide de ahí hasta la nariz a Mariel, amor a Mariel yo siempre supe que falle bien esta vez despide de ahí despide de ahí despide de ahí despide de ahí oye la tuyo oye, la tuyo la tuyo le puse la tuyo la tuyo mientras lo es bombero suba el voz Mariel idi y nadie compara la sube sube ahí va ahí va la bomba espécie ahí espécie ahí signals A ver, las garotillas primero Pónganmele una samba Pónganle una samba ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡El bombero! ¡Y la ojita bombero! ¡Y el ancha! ¡Muy bien! ¡Tenimos manos hoy! ¡Vamos una pichotada! todos los que vinieron disfrazados por favor suban 500 dólares a venir ya suben y ustedes las vamos a subir ya suben tu tambien ven no no ¿Quién es? Yo aquí ¿Cómo es esto? Yo aquí ¿Y aquí tengo el gamo? Buenas noches playing, man Miren, déjame ver ese traje yo heo ¡yeee! ¡Eso! Ok Muy bien Y ahí viene la Catrina Catrina, muy bien Qué buena Esta es la mamá Catrina Muy bien Muy bien ¿Alguien más? Una vuelta El desfile, por favor El desfile, por favor El desfile, por favor Pero no se agarra la cabeza Pues tiene peso Ah, ya sé Fíjate hoy Yo soy el príncipe Y no sé qué eres tú A ver Por ahí hay más ¿Y después qué fuiste? Porque te gritaron Por eso te fuiste Han venido Los dos suben Sí, sí, sí Por aquí Te saca la marcha Ahora sí Venga para acá Venga para acá Y ya bailó La música La música No hay mucha gente No hay más 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 N Infinity Ligcer ¿Oes negro? Negro Negro Listo Perfecto Vamos a ver La bandera de la música AIDS Hoy Sube ¡Aplausos! ¡Fuerza mucho! Ahí más. ¡Ya está el cacho! ¿Quién sigue? ¡Acerfijo! ¡Bájenme los brazos un momentito! ¿Tienes algún acertivo por ahí? Vamos a ver con tu huevo Pero... Allá está bien, pero... No, yo subí porque la gallada ya dijo que suba para celebrar con ustedes ¿Verdad? Que celebré malo Estás bien macho hoy día Estás bien macho ¿Qué? Bien macho estás Allá mi jefe que me tiene así Me dijo que yo vengo echando activo ¿Entonces ya? ¿Para qué venir así? ¿Accivo? Usted lava plancha, ¿verdad? Perfecto, vaya para allá Que nos necesitamos más tarde ¿Quién más sigue? A ver... Emilio, por favor Dale Está ahí el Corredor de Altos, ¿verdad? El Corredor de Altos Pero podés bailar ¡Vate a oro! ¡Vate a oro! ¡Vate a oro! ¡Vate a oro! Él es el ex-unitista ¡Vate a oro! 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 ¡Vete a oro! El Corredor de Altos ¡Vate a oro! ¡Vate a oro! ¡Vate a oro! ¡Vate a oro! Ahora sí, este es el celular, el que sigue, ¿quién es para la tabella para acá? Señor, ¿qué va a poner ahora en la iglesia? Pocahontas, Pocahontas Pocahontas, a ver si quiere, ¿qué más tiene? ¿De poco o de pocahontas? ¿Qué va a ir a la iglesia? La cultura tiene herida La cultura tiene herida El, 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 el ¿Qué falta? ¿Qué falta? El, el, el Vaya a muerda a alguien, vaya a muerda a alguien, muérdalo Listo, vamos a hacer algo Listo, empiezo este señorito No sé qué, pero empiezo Muy bien, el corredor de autos, se queda o se va Pero sabe que con la mano queda así A ver, se queda o se va Pocahontas Pocahontas, se queda o se va Se queda o se va A ver Se queda o se va 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 Se queda Se queda Se queda o se va ¿Se queda o se va Queda? No Este es el disco de forma crítica. Y aquí está Chespirito o el John, mirad. Ay, 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 canta y no llores. Y cantando se alegras y el lindo lindo los corazones. La manera de Chespirito y... La manera de Chespirito, ¿se quedan o se va? ¡Se quedan! ¡Se quedan, se quedan! ¿Cómo que es Catrina? ¡Catrina! ¡Se quedan o se va! ¡Se quedan! Me gusta a mí. ¡Seguimos! El payasino, eso. ¡Se quedan o se va! ¡Se quedan! ¡Se quedan! Y nos quedan dos pantitos de los ojos. ¡Más te va! ¡El zombie! ¡Se quedan o se va! ¡Se quedan! ¡Se quedan! ¡Se quedan o se va! ¡Se quedan! ¡Se quedan! ¡Los árabes! ¡Se quedan o se van! ¡Se quedan! ¡Campelucita Roja! ¡Se quedan! ¡Se quedan! ¡Se quedan! ¡Se quedan! ¡Luis 16! ¡Se quedan o se van! ¡Se quedan! ¡Para atrás! ¡Para atrás de시 ten,?! ¡V Mortal! ¡Aaah! ¡Si la veza! La fea.. ¡Se quedan o se van! ¡Se va! ¡Se OK! ¿SIDA? ¡Se va, Rey! A ver, otra vez No sabes hablar español, ¿no? Y entonces me acabé contestando ¡Se queda o se va! ¡Se queda o se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Ya te quieren ganarte! ¡La Rey! ¡Se queda o se va! ¡Se queda! ¡Se queda todavía! ¿Cómo? ¿Qué se llamaba? ¡Soy Alexander El Salvador! ¡Y representante de mi perroqueta en el YouTube! ¡Vos Marvin! ¡Se queda o se va! ¡Se queda! ¡Mario! ¡Y Luigi! ¡Se queda o se va! ¡Se queda! Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver cuáles fueron los más votados Vamos a hacer un poquito más acá, los que ya no están Vengase para acá mi amor Vengase para acá ¿Son novios? ¡Echo! 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 ¿Quién cree usted que será el ganador? Vamos a hacer unas cosas A ver cuatro premios Ok, cuatro premios Listo Vamos a dividir los premios Cinco La enchuva No hay muchisita La enchuva El Minichita la enchuva para que den a casa Pero beca No, no pueden ahí viene Como siempre, siempre viene usted mangués a probar Rígate Eso si le quiere Rígate Me quedo o me voy? 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 Me quedo? Se queda viendo? Que guapa Ok, vengase No le piso Vamos a ver ahora como lo hacemos Me voy para acá Tu sufre el pesito No digas la palabra Y yo soy el salvador de Sergio Sabada Eso Pero ya me quiero que la de la boca Ahora si, que hacemos con ellos? Aplausos Para saber Ven ese poquito para atrás Recuerden que Halloween Ya sabe Muy bien Por aplausos Acertijos Ya póngalo por aquí Es aquí Va ganando porque quiere el primero Venga para acá Siga Las garotas Aplausos Me va ganando ahí Ya te vas ganando ya Ya vas perdiendo La vecina loca Ya se creen que me va ganando Ya te vas ganando No te vas ganando El Chopper al Chico Zomper Aplausos Ahí a los dos Vamos a ver Juntos eh Pónganse Pónganse ahí El Chopper Aquí Total Aquí De que vienes De Zomby Aplausos Y una Catrina Aplausos Aplausos A ver si la verdad Aplausos A la señora Aplausos Y la payasa eso Y para los Álvaros También hay más en ese grupo, todavía está aquí Para los Álvaros Ya aquí, ¿qué quieres hablar? Ya, que me duele A ver, seguimos ¡Y para ellas! ¡Aplausos! Un poco atrás, ya estamos con menos Póngase para atrás todos Estamos con menos, aguántalo Hable bien, pues métase en el papel Usted es actor ¿Verdad? Entonces vamos a hacer que haga un poquito de algo cada uno Porque si no... Claro, para desempatar, para ver quién gana Porque yo, si, vamos a hacer un desfile nomás Un desfile, un desfile El último desfile Sí, solo desfile, vamos Póngame la música y ya está Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis participantes Necesitamos cuatro Que se vayan dos La novia... No, novia Estoy hablando huevada Ya, ya La muñeca diabólica ¡Machetero, machetero! Seguimos con Chespirito y la Chimotrupia ¡Eso! Ok El payaso ¡Eso! ¡Eso! Yo hoy día no es de payaso De la casa de la casa de la casa... Para los Árabes ¡Vamos adelante! ¡Eso! 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 Oye... Y para la Reina de Brasil ¡Venga acá y ¡ahí! ¡Eso! 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 ¡No me amores tú! ¡Alexandra Zagador, 10 años de baño! Y si llamamos Alexandra... ¡Seguimos con Mario Góz! ¡Mario Luigi! Eran mariconcitos, ¿verdad? ¡Sí! ¡Besos! 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 ¡Qué mierda! Yo sabía que era muy mierda de eso Venga, venga, venga Y si llamamos a la reina A la reina, claro Que suba Venga Alexandra, venga para acá Venga, venga, venga Vamos a hacer una comparación Yo creo que ya, con los aplausos que vimos hace un rato Yo ya sé quién está en primero, segundo y tercero Esperemos que sea lo que yo pienso Que se mantenga Voy a hacer un aplauso rápido ¡Aplausos rápidos! ¡Aplausos para La Roca! ¡Aplausos para el chepinito de Cicotrupiana! ¡Para el palazo de Azo! ¡Para los árabes! ¡Para la reina! ¡Para Mario! ¡Para Mario! ¡Ya venga, venga! ¡Ya se fue conmigo! ¡Aplausos para el palazo de Azo! ¡Aaí está! Ahí está, ahí está Ahí está la original Venga Alexandra, salvador la reina Esa es su corona, ¿verdad? Jaja, ahí está A ver ¿Cómo dice usted? ¿Cómo se llama? Lo mismo que dice ella A ver Una reina, no es solo cinta, color y belleza También es alma, vida, corazón y pintada Muy buenas noches En realidad Mi nombre es Yodora de Santa Y tengo dieciocho años Y le presento la parrocha ¡Nueve de Octubre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te confío, viste! Y la tienda de la color A ver, la falseta, a ver Es conservadora Que te cure Porque la corona es miña ¡Ja, ja, ja, ja! Muy bien Muy bien Muy bien Y hoy ya tengo ya los resultados Listo Vamos a ver Tenemos uno, dos, tres, cuatro y cinco Sí Vamos a hacerlo con aplausos Vamos a adquirir los 500 dólares, ¿verdad? Ok, sí, exactamente ¡Ya está! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Venga ¿Qué es eso, Dios mío? Dios mío Dios mío, más fe ya estamos Nos volvemos A ver, rápido, rápido Quiere bailar La número uno ¡Aplausos! Le bajó la intensidad Le bajó la intensidad Que es ahí Para ganar dos ¡Chespirito! ¡Chespirito! ¡Rubia! También le han bajado la intensidad 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 Pero va más que la loca Ok ¡El Payaso Eso! ¡Los aplausos! Ok ¿Qué es ahí Payaso Eso? Adelante Ahí, un poquito adelante Los Árabes ¡Aplausos a los Árabes! ¡Aplausos a los Árabes! ¡Aplausos a los Árabes! Esto se ve allá Esto está aquí empatado con el payaso Ahí va con el payaso eso Ahí va con el payaso eso ¡Aplausos a la primera remada! ¡Aplausos a la primera remada! ¡Aplausos a la primera remada! Aquí estamos A ver Ya está La novia muerta Muchas gracias La novia muerta Yo soy la novia muerta Hermosa Gracias Quedamos con los cuatro lugares Ya ahí están Ya están los cuatro Aquí estamos Ok Nuevamente para elegir el cuarto lugar ¿Verdad? Sí El chompiras Y la chimotrufia ¡Aplausos a los Árabes! ¡Aplausos a los Árabes! ¡Aplausos a los Árabes! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver! ¿Quieres sacar? ¿Quieres sacar con ellos los Árabes? El segundo lugar A ver, vamos a ver El segundo lugar también se vio ¡Los Árabes! ¡El payaso eso! El chompiras y la chimotrufia El segundo lugar El segundo lugar ¡Payaso eso! ¡Árabe! ¡Chompira y Chibotlupia! ¡Los árabes! ¡Chompira y Chibotlupia! ¿Qué hacemos? ¡Los árabes! ¡Los árabes! ¡Aplausos para los árabes! ¡Los árabes! ¡Los árabes! ¡Los árabes! ¡Los árabes! ¡Los árabes! ¡Los árabes! ¿Dónde está la administradora que traga los cheques? ¡Los árabes! ¡Se fue! ¡Entonces vamos a ir del premio de 500$ aparte de consumo! ¡Los consumos son aparte! ¡Los árabes! 50 horas de consumo a cada uno aparte de 200, 250, 150 Así es En efectivo Muy bien, fuerte los aplausos Para los disfraces del día de hoy Muchas gracias, que no se oye usted Muchas gracias chicos, que estén ese por acá Venga Reina un ratito Venga las dos Reina Venga, aguanta se vayan Un ratito, un ratito Ahí está Pésteme el micrófono ¿Qué pasa la corona dice?